Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, muchas gracias a los miembros del Poder Ejecutivo que vinieron a charlar aquí con nosotros y acercarnos la información. Celebro que el Secretario de Hacienda haya corregido lo que lo tenía que solucionar Dios porque hubiera tenido algún tipo de problema con el Vaticano, lo tenemos que resolver nosotros. Bueno, cuando se menciona que estaba contabilizado los 11.300 millones de dólares de esta deuda impaga y que en realidad lo que estamos haciendo ahora es cancelar esa deuda, lo que se está haciendo entonces es no tomar nueva deuda. Con lo cual, en ese aspecto, creo que es muy importante también tener la disquisición de lo que antes estaba contabilizado y de lo que ahora estamos discutiendo. Porque si no, ocurre que entramos en una gran confusión. Primero, como si es la primera vez que vamos a pagar deuda externa en la República Argentina, y esto viene de Avellaneda. Lo que nosotros tenemos que responder, incluso ante la historia, no solamente ante los votantes ahora, es si efectivamente las condiciones son las adecuadas. Y lo que nos preocupa, o por lo menos me preocupa particularmente, y esta es una pregunta que le quería hacer al Ministro, es cómo se traduce la resolución de esta deuda en un mejoramiento para la economía nacional. Las deudas no se pagan, se administran. Creo que eso es una buena definición. Bien, entonces, cómo administramos la deuda, el vencimiento, porque hay un fallo judicial que impone condiciones a la Argentina, que se han abierto, que se han intentado negociaciones, lo que yo quiero es tener claro, es cómo a partir de ahora y de esta resolución vamos a volver a crecer, y cómo ese ajuste que nadie queremos de lo que estamos acá no va a recaer en los que cayeron habitualmente en la República Argentina cada vez que pagamos deuda. En eso, y alguno quizá me puede preocupar esto, coincido con Axel, históricamente el endeudamiento de la Argentina fue un gran negocio que perjudicó al pueblo. Y la pregunta concreta, además de esa apreciación, Ministro, era si la colocación de deuda luego de pagar en efectivo, o sea, conseguir los recursos, ¿a qué tasa estima usted que se puede endeudar la Argentina, teniendo en cuenta que una tasa del 7,5%, como se mencionó recientemente, fue una tasa muy parecida a la situación anterior que tenía el gobierno anterior y en la cual habíamos ido a los mercados, o sea, ¿cuál es el beneficio a partir de ahora? Esas son las preguntas, y de nuevo agradeciéndole, y espero que efectivamente sea una metodología habitual poder discutir en el Congreso de la Nación las condiciones por las cuales se va a endeudar, no solamente un gobierno, sino futuras generaciones. Muchas gracias. Gracias, diputado. Bueno, dijimos tasa del 7%, pero aspiramos a hacer las cosas bien, como dijo el Secretario, para, por lo menos, para hacernos Uruguay, que paga una tasa del 4%. 7,5% es una tasa que no pagó el gobierno anterior en ningún momento, quiero aclarar eso. La tasa más baja creo que fue 9,5% o algo por allí. Entonces ya 7,5% sería una mejora sustancial, y en el plazo de estos bonos estamos hablando de ganancias muy importantes. Me detengo en la primera pregunta, que es cómo afecta esto el crecimiento, porque en realidad esta es la discusión que tenemos que dar, y por eso estamos, nosotros hemos tomado la decisión de traer al Congreso de la Nación esta discusión. Nosotros creemos que ha quedado demostrado que estando fuera del circuito de las naciones normales, no nos fue muy bien, no nos fue muy bien. Y la mejor expresión de eso fue el CEPO, que fue como, digamos, la última etapa de ese aislamiento. Pero no hay más que ver lo que pasó desde el CEPO, cayeron las reservas la mitad, perdimos conexión comercial, la economía no creció, todas las cosas que ya sabemos y que hay que volver a refrescarlas y reforzarlas. En un momento donde algunos países como Uruguay, quizás no sea el caso de Brasil, pero sí el caso de Uruguay, aprovecharon ese momento para tomar deuda y financiar proyectos de infraestructura, por ejemplo. Todos esos dólares que podrían haber venido a Argentina que no vinieron, además de los que se podrían haber quedado de ahorros de argentinos que se fueron por las malas decisiones de política económica. Yo mencionaba hace un rato los 55.000 millones de dólares en efectivo que ha pagado Argentina. Esto es absolutamente inédito, no hay una circunstancia porque como bien decía usted, diputado, las deudas se administran. Pagarlas ni siquiera es lo que espera el acreedor, lo que espera es que se pueda ir renovando en el tiempo. Usted piense nomás si en vez de devolver esos 55.000 millones de dólares, hubiéramos colocado una parte de eso contra proyectos de infraestructura, por ejemplo. Y cómo podríamos estar, lo que planteaba la diputada Siciliani, conectando regiones, conectando ciudades, conectando economías regionales que hoy están devastadas, no solamente por la mala gestión anterior, sino también por el desprecio total de los compromisos de infraestructura en tantos lugares del interior. Nosotros hemos calculado, teniendo en cuenta los ahorros que se fueron, los proyectos privados que dejaron de venir y los proyectos de infraestructura pública que no encontraban financiamiento porque la prioridad del gobierno era pagar en efectivo al bonista en vez de usar esos recursos para infraestructura, eso suma alrededor de 100.000 millones de dólares que se dejaron ir o que se desperdiciaron, y esos son los dólares que hubieran financiado proyectos de inversión que le hubieran dado empleo a quizás más de 2 millones de personas, como lo dijo el Presidente de la Nación en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias. Lo podemos discutir, esto es una cuestión estrictamente económica, pero lo que no podemos discutir es lo que pasó desde el 2011 en adelante. Y de 2011 en adelante no se creció, cayeron las reservas, subió la inflación y estamos ahora justamente tratando de resolver todas estas cuestiones. Nosotros hemos dicho, esto es un pequeño obstáculo que tenemos que sortear, no nos va la vida en esta discusión y en esta resolución, pero sí creemos que las cosas que heredamos hay que resolverlas, y podríamos tomar la actitud diferente de venir acá a quejarnos que los buitres, que Griesa, que la gestión anterior, fíjense qué calamidad, que no podemos hacer nada. No es nuestra actitud, no es la actitud del Presidente Macri, no es la actitud de una gran mayoría de los argentinos que se muere de ganas por volver a crecer, por volver a tener la creatividad. Esto es simplemente una necesidad previa para que Argentina vuelva a integrarse. Y en esa integración, si baja el costo de fondeo para la Nación, por supuesto que va a bajar el costo de fondeo para las provincias. Suscribo a lo que dijo la Diputada Siciliana Cerrata, que esto no signifique que ahora se abren las puertas y desde la Secretaría de Hacienda nosotros estamos mirando con detenimiento eso, para tranquilidad tuya, Alicia. Pero lo más importante es que sin crédito no se desarrollan las empresas, no se desarrollan la pequeña y mediana empresa, no se desarrollan las familias, no existe el concepto de economía de caja, no existe. Ese fue un reinvento del gobierno anterior que no funcionó. Entonces, la propuesta nuestra es que acceder al crédito, como dice la etimología de la palabra, volver a ser creíbles para que alguien nos preste y confíe en nosotros, porque nosotros con ese préstamo y con esa confianza lo vamos a transformar en eso y más frutos. Y eso es lo que están esperando muchos argentinos que eligieron esta opción. Nosotros les dijimos durante la campaña lo que íbamos a hacer, no escondimos, como otros gobiernos que no dijeron que iban a subir las retenciones y después las subieron, por ejemplo. Nosotros dijimos todo lo que prometimos en campaña lo estamos cumpliendo. Y en ese sentido creemos que tenemos ese aporte de credibilidad. Como dije antes, no es una tarea fácil, porque acá sí coincido con Axel. La caracterización que hizo de los buitres es efectivamente así. La diferencia que yo tengo con Axel es que en algún punto el gobierno fue cómplice de esa caracterización, porque le facilitó la vida. Y eso lo vimos cuando nos enfrentamos por primera vez con el mediador. El mediador tenía todos los prejuicios de alguien que había decidido que los buitres siguieran incrementando sus reclamos y sus intereses. Y ese fue el gran quiebre de la negociación y el gran temor que tuvieron los buitres cuando vieron que nosotros íbamos por otro camino. Dijeron, a la pucha, ahora los malos son los buenos y nos van a ganar. Bueno, y efectivamente eso fue lo que pasó. Entonces, yo creo que no es una cuestión de tiempos, de extorsión, el 14 de abril. No lo vean desde ese lugar. Veanlo desde el lugar de no podemos seguir engañándonos como sociedad. Dejemos esto atrás. Empecemos a pensar en cosas más importantes. O no tenemos cosas más importantes. Hoy nos convoca esto, pero tenemos que pensar en educación, en infraestructura, en derrotar el narcotráfico, en entre todos tener las políticas de inclusión social, no las que después le hacen al INDEC decir que no hay pobreza. Las que en serio bajan la pobreza. Esa es la discusión que tenemos. Esta pasémoslo lo más rápido posible. No por un pedido del equipo económico, por un clamor de la nación argentina que pidió un cambio. Gracias por ver el video.